En un reciente episodio de la quinta temporada de Last Kardashian, Kylie Jenner ofreció una emotiva confesión que ha resonado con muchos de sus seguidores y espectadores. La empresaria y estrella de televisión se abrió sobre el dolor que le han causado las críticas y comentarios acerca de su apariencia y su físico, un tema que ha enfrentado desde que era una adolescente. Durante el episodio, Kylie se sienta a conversar con su hermana mayor, Kendall Jenner. En esta conversación entre hermanas, ambas platican sobre cómo el público percibe a su famosa familia. Kendall Jenner aseguró que para las personas y la crítica, las hermanas Kardashian-Jenner están deshumanizadas, dando a entender que para muchos, las críticas a las Kardashian-Jenner son fáciles porque se percibe que no tienen sentimientos. Kylie, con lágrimas en los ojos, compartió su experiencia con los comentarios sobre su apariencia, las cuales ha recibido desde que tenía apenas 12 años. Kylie habló con sinceridad sobre el impacto que estos comentarios han tenido en su vida, admitiendo que después de una década de enfrentarse a este tipo de negatividad, se siente desgastada y agotada. La joven empresaria confesó que a pesar de mantenerse fuerte, las críticas le duelen profundamente. La celebrity admitió que era la primera vez que lloraba por ese motivo en público. Kylie expresó su incomprensión sobre por qué la gente considera aceptable hablar mal de ella, mientras que defenderían a otras mujeres en situaciones similares. El apoyo de Kendall en ese momento fue inmediato y conmovedor. Se acercó a su hermana para consolarla y abrazarla, mostrando el fuerte lazo familiar que las une a pesar de la presión mediática constante. Kylie señaló que es un milagro que a pesar de todo lo negativo que ha recibido, aún conserve algo de confianza en sí misma. En este último episodio de las Kardashians se reveló un momento muy privado de Kylie Jenner, demostrando que a pesar de ser una de las celebrities más importantes del momento, también tienen que enfrentar duros comentarios por parte del público. La sinceridad con la que Kylie Jenner habló sobre sus sentimientos con su hermana ha generado comentarios por parte de los usuarios en redes sociales, donde se puede leer. Es una pena que las personas se encarguen de arruinar la felicidad de las personas con sus comentarios nefastos. Las declaraciones de Kylie Jenner por lo menos han provocado reflexión entre los internautas, revelando que a pesar de vivir en un mundo de la farándula, también los comentarios positivos o negativos les afectan.